Ahorita que estamos hablando de lo que se define como un junior, ¿qué creen? Bueno, no que creen, sino que lo que ustedes han visto en base a su experiencia que ayuda a todas esas personas que están empezando a destacar, ¿no? O sea, ¿qué habilidades, aparte de extras, son las que te pueden ayudar a destacar, no? Si yo empiezo respondiendo la misma pregunta, pues yo creo que, como ya lo mencionamos anteriormente, las habilidades blandas son muy importantes. Si tú tienes buenas habilidades blandas y puedes tener, no sé, trabajar en equipo, aprender rápido, compartir la comunicación, o sea, tener buena comunicación y poder compartir tus conocimientos, te ayuda mucho a empezar a trabajar, ¿no? No sé ustedes que vean que les puede ayudar tanto al encontrar trabajo como al estar iniciando dentro de una empresa, ¿no? Ahí un poco desde ID for Ideas tratamos de tapar ese agujero, que es un gris que queda en el sistema, estudié, me preparé y quiero trabajar, y en ese hueco puede ser un mes o pueden ser dos, tres años. Por eso lo que incentivamos es hacer proyectos en equipos multidisciplinarios, porque yo quizás me encierro en mi casa seis meses, tengo 20 proyectos hechos y al momento de presentarlo mi CV es una lista de repositorios de trabajos que hice porque hice. Sin embargo, si uno trabaja en equipo, genera experiencias, conoce errores de los demás, conoce cómo piensan otros sobre lo que vos vas a hacer, entonces esa experiencia es la que ayuda un poco a destacarse en una entrevista, sobre todo con recursos humanos. Bueno, no tanto, uno le tiene más miedo a la entrevista técnica que a recursos humanos, porque dice, ay, no voy a saber, y en la entrevista técnica sucede lo mismo, la parte humana tiene que nacer de ustedes y decir, esto no lo sé, no tratar de dibujarla, esto no lo sé, pero asumo que lo podría resolver así. Y tiran una chance, total ya la tienen perdida con el no sé, entonces ser también humanos, porque en el día a día del trabajo también van a tener que decir no sé, necesito asesoramiento, necesito preguntarle a mi compañera, entonces tienen ahí que empezar a preguntar, a indagar y eso va a llevar a buen destino. Y para destacar, más que nada, primero que nada, tips más simples, digamos, si van a mandar un email, que el email sea específico con el asunto, que tenga un texto donde ustedes se puedan presentar, porque no es que se abre el mail y se va a ver el currículum de una. Uno, si hay algo para leer en el mail, primero se lee, entonces ahí tienen una gran oportunidad de presentar su perfil, si no tienen experiencia, ni trayectoria, ni saben lo que quieren, cuéntenlo, estoy buscando un trabajo para experimentar, para probar, conocer, innovar desde mi conocimiento, Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas, soy muy proactivo, trabajo de manera dinámica, tengo todo preparado para trabajar de manera remota, me gustaría ser parte de la empresa. Todo ese speech que acabo de inventar improvisado, cuenta las ganas y motivación que yo tengo para trabajar. Si encima me presento, contando un contexto mucho más claro, más específico de por qué quiero trabajar en esa empresa, la carta de presentación es un gran destaque, se tiene muy en cuenta. Los currículum de los juniors van a ser todos muy parecidos, va cambiando la tecnología y dónde lo estudiaste o cómo lo estudiaste. Entonces la manera de destacar es, en el currículum, poner un texto corto de pocas líneas de un perfil profesional. ¿Hacia dónde te ves en un futuro? ¿Qué responsabilidades te gustaría tener? ¿Cómo te gustaría que sea tu perfil profesional de acá a dos, tres años? Comentar eso y dejarlo escrito, ayuda muchísimo al reclutador a entender quién sos y qué querés. Si querés lo que ellos buscan, pasaste. Y simplemente por escribir tres, cuatro, cinco líneas de lo que vos estás buscando. Ese tipo de cosas que uno no tiene en cuenta porque cree que el proceso es más burocrático y automatizado, y no. Aparte de recursos humanos, se detecta a buscar humanos que puedan sumar al equipo. Después, si conocen tecnologías más, menos, un poquito, un poquito más, es otro detalle. Annalise. Sí, bueno, la verdad es que lo han dicho bastante bien, el grueso de todo. O sea, están incluyendo la parte como un poco técnica, la atención a detalles y la parte humana. Definitivamente creo que para destacar, va mucho con el consejo que les di antes. Es ser honestos, obviamente, pero siempre tratar de investigar un poco también sobre la empresa a la hora, por ejemplo, de enviar el correo o de postularte. Saber un poco a quién te estás dirigiendo, qué es lo que realmente están buscando, qué es lo que tú puedes ofrecer. Y un consejo que siempre doy es como tomarse el tiempo de, bien sea anotarlo en papel o anotarlo en alguna herramienta digital y tomar los puntos que tú quieres destacar de lo que eres como profesional y las habilidades que también tienes un poco más blandas. Porque muchas veces nos pasa de que, por ejemplo, en entrevistas vamos y directamente vamos a improvisar y veamos cómo sale y dejamos muy de lado cosas que queremos resaltar de nosotros, que al final queremos destacar de nosotros. Y se nos pasa porque no tenemos como esa preparación un poco o esa, sí, básicamente esa preparación como para que no se nos pase ningún detalle que queremos mostrar. Entonces, si, por ejemplo, ustedes investigaron sobre la empresa y saben que es una empresa que, no sé, por ejemplo, está en crecimiento, está ampliándose el equipo y trabaja con Ruby, y no sé, hacen distintos talleres, workshops con ciertas comunidades, por ejemplo. Entonces, tienen varias cosas ahí que ustedes pueden unir con su mismo perfil a la hora de ver el mismo mensaje por email o la postulación a través de Get On Board o en la entrevista. Ustedes vieron cosas de la empresa que pueden mencionar y que pueden juntar con lo que ustedes son como profesional y con los proyectos que ustedes han hecho.